La crisis sanitaria a nivel global va a traer en el futuro inmediato muchos cambios sociales, económicos y tecnológicos, y nadie se salvará de ellos. Ya iban a producirse cambios en este siglo, pero esta crisis ha acelerado el proceso varias décadas. En nuestra historia las guerras y las crisis sanitarias siempre han traído esos cambios, y generalmente han hecho avanzar a la humanidad, o por lo menos un cambio en la economía y la política. El futuro es imprevisible, sin embargo ahora estamos en condiciones de predecir lo que pasará en los próximos años con un margen de error mínimo. En primer lugar el teletrabajo se desarrollará aún más. Muchas empresas dedicarán sus recursos a diseñar una infraestructura eficiente, para que la gente que se dedica a trabajos de oficina, pueda hacerlo desde su hogar. Incluso no es descabellado pensar que algunas entrevistas se realicen por videoconferencia. Ya estamos viendo algunos cambios drásticos. El trabajo será cada vez más desde casa. La oficina quedará como algo obsoleto. No será un cambio drástico, sino que se hará de forma gradual. En este nuevo escenario aumentará el empleo precario, el proletariado digital. Así lo creen Matt Bear y Becca Endicott, para Wall Street Journal. Son cambios que iban a producirse, y que la pandemia lo ha acelerado. El distanciamiento social seguirá en los próximos años, lo que provocará que la población crezca a un ritmo mucho más lento. Habrá emigración a las grandes ciudades, donde la vida cambiará de forma radical, donde muchos desplazamientos para ver a alguien que hacíamos habitualmente, ahora serán por internet. Se desarrollará aún más la compra online. La forma en que interactuamos cambiará. Si debido a las nuevas tecnologías ya había distanciamiento social, esto lo acelerará aún más. El turismo nacional crecerá, pero el internacional disminuirá de forma drástica. Los países que vivían del turismo entrarán en una crisis sin precedentes. La gente emigrará de los grandes centros urbanos. La proximidad al trabajo ya no será determinante, y será entonces cuando otras zonas de la periferia cobrarán importancia. La pandemia llevará a una gran distribución popular de la organización de las ciudades.